El Ejército de Guatemala informó sobre una serie de acciones para apoyar a pobladores de diversas comunidades de Tazisco en Santa Rosa, afectados por las intensas lluvias. La Tercera Brigada de Infantería y la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, trabajando de manera conjunta, han estado realizando acciones en beneficio de los pobladores de diversas comunidades de Tazisco, Santa Rosa, que se han visto afectados por las torrenciales lluvias de los últimos días. En este sentido, el pasado 31 de octubre, alrededor de las 9.30 de la noche, se desplegó un equipo de reacción inmediata, el cual fue realizar evaluación de daños y análisis de necesidades, asimismo entrega de medicamentos diversos para las personas que se encuentran albergadas en el albergue temporal de la aldea El Astillero, en Tazisco, Santa Rosa. Este 1 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, se desplegó un segundo equipo de respuesta inmediata, con el objeto de realizar evaluación de daños e infraestructura en el puente Santa Anita Cuatro Caminos. Este comunica a las aldeas El Jobo, Violetas, Naranjito, Cártago y Los Portales, siempre en jurisdicción de Santa Rosa, ya se han elevado los reportes de los daños respectivos. Asimismo, a las 10 de la mañana, siempre de este 1 de noviembre, se retiró un tercer equipo de respuesta inmediata, estos con el objeto de realizar traslado de pertenencias de por lo menos siete familias que se han visto afectadas por la crecida del río en la aldea Providencia y Nuevo Tapesco, siempre en jurisdicción de Tazisco, Santa Rosa. Toda la información más detallada sobre la cantidad de beneficiarios y otros detalles respectivos se dará a conocer a través del sistema con red al cual pertenece el Ejército de Guatemala y bajo el cual opera según instrucciones del señor Presidente de la República. ¡Gracias!